Gracias, muy buenas noches, queridos vecinos. Gracias Canal 13 por permitirnos participar. Mi nombre es Hugo Cárdenas, soy del barrio Viñateros. Una de las tantas preocupaciones que tenemos los vecinos tiene que ver con el presupuesto que maneja el municipio, la transparencia del mismo. Nos hubiera gustado tomar parte de la banca del vecino, pero entiendo que no es fácil el trámite. Pero como veo que Laura Garcés ha venido preparada, le quiero preguntar a ella en qué consiste el presupuesto, cómo le podemos dar mayor transparencia para que nosotros nos sintamos realmente identificados de que los destinos de las arcas del municipio vayan donde la gente realmente necesita. Laura, dos minutos. Bueno, en general nosotros creemos como partido, como agrupación y como el equipo que me acompaña, que es una lista hermosa de la que estoy orgullosa, representada por distintos sectores y representantes de militantes del barrio, ¿no? Es una lista plural. Creemos que hay otra forma de hacer gobierno municipal, transparente, y hay que establecer canales concretos. Y yo siempre digo, no vamos a inventar nada, está todo inventado. Digo, los mecanismos como el presupuesto participativo es un mecanismo que se usa y se ha usado, no solo en Porto Alegre como el ejemplo paradigmático, sino en muchos municipios de la Argentina. Entonces, ese mecanismo transparenta la gestión de los presupuestos, y en este caso del presupuesto de Santa Lucía. Y es una forma también de que las decisiones que toma el municipio en relación al presupuesto sea realizada con la voz y las necesidades y las prioridades de esos vecinos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, a través de mesas barriales, de mesas de productores, de comerciantes, de industriales o empresarios del departamento. Todos los sectores tienen que estar representados a la hora de la definición de ese presupuesto. Por ejemplo, ahora sabemos que se va a otorgar, a través del Fondo de Desarrollo Regional, 104 millones para Santa Lucía, para obras. Seguramente eso se va a decidir al interior de la gestión de gobiernos municipios. Esa sería una herramienta, una posibilidad, de que sean los propios vecinos representados, como dije, a través de las mesas barriales o de organizaciones sociales, para decidir cuáles son las urgencias del departamento. Y es una forma de que los vecinos y vecinas se sientan parte de la gestión municipal. La gestión municipal. Listo. Muchas gracias. Siguen preguntando.